Bueno, voy a seguir ahora el video de Libra. De más de 50 años. Vamos a ver. Libra de más de 50 años. Bueno, Libra, yo creo que viene una persona muy buena para ti. Dice también que te vas a empoderar. Dice que esa persona es muy buena para ti. También dice que vas a dar un viaje o que te vas de donde vives. Dice también que ahí no te sientes bien, que ahí ya tu vida terminó. Vamos a ver. Más de 50 años, Libra. Qué vida. ¿Qué? Yo te lo compro para ti. Vamos a ver. Más de 50 años. Vamos. Libra, hay una persona que tienes que hacer un retiro espiritual para tu mente. ¿Viste? Tienes que también viene a alguien a tener discusión contigo o tú vas a tener discusión con alguien. Dice, vas a hacer una celebración, también puede ser. Dice también que estás enamorada o enamorado de alguien. También dice que hubo un corte, pero un corte con éxito. También dice que has pedido consejo a alguien. Dice, llevas un sentimiento oculto por dentro. Dice, algo va a salir a la luz. Y también hay mucho sufrimiento. Dice, no te sacrifiques por nadie, que nadie se sacrifica por ti. También sale que vas a ver, ¿verdad? Una transformación muy grande en tu vida. Y también dice que o vas a perdonar tu pareja o tienes a otra persona. Dice, viene algo muy pronto para ti. Dice, te vas de la relación. No, no, ya te fuiste. También dicen que van a haber dos personas o dos trabajos en tu vida. Ajá. Dice aquí que hay tres en tu relación. Dice que ha habido muchos problemas. Dice que alguien quiere mandar el hombre y mandar la mujer. Y aquí puede mandar nada más que uno solo y ponerse de acuerdo con el otro. También dice que hay un nuevo amor en tu vida. Dice también que va a venir un nuevo amor y va a venir con estabilidad. Dice que viene un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo va a venir. Puede posible que venga una manifestación para tu vida. Dice que ya está cansada ya de esa relación. También tú piensas mucho en una persona. También dice que puede ser que viva lejos. Dice, tienes ganas de ver a esa persona. También dice que vas a triunfar. Viene abundancia. Dice que tienes apego a algo. También dice, vienen buenas noticias. Vienen buenas noticias y vas a hacer un logro también. Dice que alguien se va a ir de tu relación sin decir adiós. O tú te irás de la relación sin despedirte. También sabe que hay quien está como muy triste. Falta de cariño y amor. También dice que tienes varios propósitos que posiblemente los puedas cumplir. Pero por las cartas aquí al lado me parece que no. Pero bueno, posible. También dice que vas a ser una familia muy feliz. Dice también que aquí tienes pensamientos fijos. En una persona. También dice que vas a cerrar un ciclo, vas a abrir otro. Dice también que hay personas o tú sientes verdaderos sentimientos por alguien. Porque aquí te sale un trío también. Pero bueno. Va a haber una conversación con alguien. Parece que esa persona fue que ustedes se miraron y ya. Cayeron los dos. Ajá. Sí. Efectivamente. Vamos a ver. Si no ha pasado, va a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver ahora en general cómo va la cosa. Libra en general. ¿Cómo está Libra en general? ¿Cómo está Libra en general? Vamos a ver qué es lo que le pasa a ustedes los libros en general. Vamos a ver qué es lo que le pasa a ustedes los libros en general. Aquí sale. Aquí sale. Dice que tienes mucho, mucho estrés. También dice, vas a encontrar a tu alma gemela. Dice que lloras y te aíslas. Dice que ese estrés tienes que tratarlo ya porque te puedes enfermar de los nervios. También dice que viene éxito para ti. Libra en general. Dice que hay personas, tú tienes una culpa de algo. Y aquí la gente para tratarte se visten de ovejas. Pero son leones. No, papi. Vamos a ver. Dice, tienes miedo de hacer algo. Dice, cállate la boca y no hables tanto para que las cosas se te den como tú quieres. Porque si hablas y te están saliendo las cosas bien, te maldicen. Y si las cosas se están saliendo mal, pues entonces se alegran. Pues entonces tú cállate y haz las cosas como son. Dice, vas a tener una nueva visión de alguien. Dice aquí también que te mires por dentro. Dice también que tienes un cuadro espiritual muy bueno. También dice que tienes un guía. Que ahí lo tienes siempre. También dice que lo que tú esperas viene momento a momento. Eso no es así de hoy para mañana. Ajá. Y tenga paciencia. Así mismo. Ten paciencia que todo llegue a su momento. Dice también que no postergues más lo que tú quieres hacer. Dice, ¿ves? Ya quieres hacer esto. Pues sallo, sal de esta parte acá. De ese sentimiento que tienes que te está como de sentimiento de dolor. No sé, algo extraño. También dice que seas creativa. También dice que hay transformación en tu vida. Dice, va a haber abundancia. Hay posibilidades de las que tú quieres. Y no de comprar una casa o de un trabajo o algo. Dice que la gente, este, hablan por política. Porque todas son mentiras. ¿Qué es mi vida? Dice, oye tu voz inferior. Oye tu voz interior. ¿Oíste? Dice también que tú eres una persona que tiene mucha intensidad. Cuando amas, amas intenso. Y cuando quieres hacer algo, eres intensa para todo. O intenso. También dice que la mente tuya no da más. Se va a bloquear. O se bloqueó. También dice que hay, va a haber plenitud en tu vida. Dice, dice también que quieres todo, quieres mucho. También dice que, ay, vas a fluir. Dice que vas a fluir. Van a fluir. Porque es general. Dice también que tienes agotamiento en tu vida. Tienes mucho ajetreo. Tienes como... Mira, piensas mucho. Además de eso, quieres ordenar tus ideas. Y además de eso, quieres estar en todas. Quieres estar en todas. Como... Vaya. Quieres enterarte de todo, ajá. De todo lo que pasa en tu familia o alrededor tuyo. Dice también que va a venir todo como tú quieres, pero tiene que ser paso a paso. Oíste, suavecito para que se te vea. También dice que hay veces tienes pereza. Hay veces tienes miedo hasta salir de tu casa. Dice que va a llegar la conclusión de los problemas. Sí. Va a llegar la conclusión y vienen cambios para tu vida. Oíste. Dice que eres muy receptivo para tus cosas. Dice, viene la pareja. Una pareja que estabas esperando. Dice, viene y vas a avanzar. Vas a avanzar en lo que tú no te puedes imaginar. ¿Oí? Dice que te vas a dar cuenta de muchas cosas que todavía no las veía. Dice, o tienes represión con alguien o alguien tiene represión contra ti. Dice, tú sueñas, sueñas con una persona. Sueñas con una persona y como que te gusta esa persona. Dice, va a llegar la curación de tu problema. Dice, coge el control de tu vida. Dice, vas a hacer festejo. Vas a celebrar algo que tú quieres celebrar. Aquí dice que tienes mucho valor. Eso sí es verdad. Los libros son bien fuertes. Dice, suelta todo aquello que te hace daño. Dice, no te quieren comprender ni tu familia ni nadie. No hay comprensión para ti. También dice que tú sueñas en viajar. Dice, dice también que tienes que soltar todo lo que te hace daño. Dice, que tienes que darte cuenta que tú existes. Que existe. Que te espabile. Dice también que tienes tu conciencia bien limpia. Pero tienes algo que te está rondando la cabeza. Dice, que vas a renacer de nuevo. Dice, confía en ti en su totalidad. Confía en ti, que todo va a salir bien. Dice, tienes una pena como algo, como que te está atormentando algo que hiciste y no debiste. O algo que, sí, algo que hiciste que no podías hacer. Algo de eso pasó. Vamos a ver. Vamos a ver los libros en general. Los libros en general, ¿cómo están ahora mes? Vamos a ver los libros en general. Vamos a ver los libros en general. Los libros en general están pasando por un lugar. Por un momento bastante malo. Como que quieres ascender y no puedes. Vamos a ver. Libras en general. Vamos a ver. Libras en general. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? Porque te están hundiendo. No te están haciendo bien. Dice también que no comas nada. Que te ve nadie. No comas nada porque te puedes enfermar. También dice que va a venir alguien a tu vida con mucha estabilidad. Tú quieres dominar al mundo, pero no puedes. Tú no puedes dominar a ti, a otra y a otra y a otra. También sale que te están hiriendo por atrás. A escondida. No, 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 no están haciendo legales contigo. También dice que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo? Que tienes que defenderte por algo que va a pasar. Va a haber como... Una discusión. De ahí tú sales corriendo. No te quedes. También tienes que tener cuidado con la candela. Mucho cuidado con la candela. Dice también que va a ser un giro bueno para tu vida. Un giro bien bueno. Dice que... Si estás fumando, debes de dejarlo. Dice también que estás luchando por algo. Por algo que tú quieres saber o por algo que... Que ya sabes. Pero estás luchando también por olvidar a una persona. Dice también que hay envidia alrededor tuyo. Posiblemente entre la misma familia. Haya envidia por para ti. Posiblemente te estén mandando mucho a hacer las cosas. Tal vez viene como una reunión que van a hacer. Van a hacer una reunión como para determinar algo. Como ves en los libras en general. Hola. Libra en general Para los libros varones Va a venir una persona muy buena Muy buena De más de 50 años Pero una persona Que tiene dinero Una persona buena para una casa Dice también que Estás en un desbalance Si alguien viene corriendo para ti Viene un éxito Antes esperado Sí Un éxito total Ya sea en En el amor Como en Estabilidad Y en el dinero También Vamos a ver Qué pasa En Libra general Dice que en la relación Está muy mala La relación Dice que viene un hombre A tu vida Con sentimientos verdaderos Pero es casado Dice que viene Viene como noticias Y mensajes Dice no tome las decisiones rápidamente Piensa antes de actuar También dice que También dice que También dice que Debes de tomar un reposo Para tus mismos nervios Vas a hacer un viaje Vas a hacer un viaje Y Vas a hacer un viaje Y también puede haber Un traslado de casa O un traslado de trabajo Y vas a festejar Dice que Vas a tener problemas No 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 te va a gustar Lo que te van a decir Ajá Dice aquí Que estás esperando A alguien Pero ya Esperando Bien Como que Como que Para bajarte También dice que Estás muy Intranquila O intranquilo No le hagas caso A tus amigos Y actúa Por tu propia Voluntad Dice aquí Que sale Que te vas De la relación O alguien Se va De la relación También sale Que Se ha Luchado Mucho Para olvidar A una Persona Dice Cuidado Con los robos O con los negocios Que puede venir Una persona Bien mala A tu vida Bien mala También viene Una transformación En tu vida Dice No te sacrificas No lo hagas Porque nadie Te lo va A ver Ni te lo va Dice también Que estás Como en una Encrucijada Estás como En una Encrucijada A veces Te sientes Atrapada O atrapado Ajá Parece que Hay dos personas Hay dos personas En tu vida Dice Dice también Que has Luchado Por olvidar A esa Persona Pero no Puedes No puedes También También Sale Que vas A tener Una manifestación En tu vida Y también Sale Que Hay 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 mucha Carga Para ti Y se pasa a tener Un problema Un grave Un grave problema Dice Viene Abundancia Y viene Sorpresa Dice Algo se está Destruyendo O algo se Destruyó También Dice Que Que va a haber Cambios Muy grandes Para ti Y se va a ocurrir Algo en tu vida Muy importante También Sale Que tu pasado De cuando eras Pequeña O pequeño Vuelve Dice Hay varios Propósitos También Hay una Conversación Con alguien Dice Estás Enamorada Algo rápido Viene O enamorado A tu vida Dice Hay lamentación Por algo Que hiciste Hay arrepentimiento Por algo Que hiciste También Sale Ay que soy Un trago También Sale De que De que Que alguien Trabaja Mucho En la Relación Eso Si Dice Una muchacha Ahí Que Que quiere Que yo De los Libros Los números De la Lotería No Se me olvidó Coger El nombre Porque Eso me lo Dijeron Las personas Que atienden Los mensajes Pero No No me acuerdo Del nombre Yo después Voy a hacer Algo Para hacer Esos números Vamos a ver Libra Soltero Que le dicen Los ángeles Del amor Libra En el amor Libra Soltero Y si finanzas Y carreras Los problemas Los problemas Financieros Son factores En tu vida Amorosos Esos son Solteros Vamos a ver Los casados Perdonar Perdonar Y aprender A medida Que liberas Y sanas El pasado Experimentas Más amor En tu momento Presente Ahora Libras De más De más De 50 años Dice Que dejes La bebida Dice Aquí Que Muy pronto Decide Claramente Lo que quieren Para que llegue Ahora Dice General Para los Libras Que habla Dale Una oportunidad A tu relación Trabaja En tu asociación Eso es lo que dice Los ángeles Del amor Entonces Me dijeron Que hiciera Los números Y ustedes Me van a decir En los mensajes Si hago eso O no lo hago Dice el número De la loquería Que de número Eso nunca Eso nunca lo he hecho Pero bueno Me lo están pidiendo No sé Si a ustedes Les gustarán Si les gusta La opción Esa De que yo De los números Pues entonces Me lo dicen En los mensajes Oíste Mi vida Bueno Entonces Hasta la semana Que viene Besos De los mensajes